Una buena iniciativa también tiene que ver con lo que han propuesto comerciantes y vecinos del casco histórico de la ciudad de Rosario. Proponen un plan para recuperarlo y ponerlo nuevamente en valor. Con la expansión del turismo receptivo en nuestra ciudad, se está gestando una asociación que busca poner en valor el casco histórico de Rosario y entregar al turista una visita por los valores históricos, patrimoniales y culturales de la ciudad. Se trata de poner en valor, realzar el valor cultural y comercial de la zona del casco histórico de Rosario, que representa el corazón de la ciudad. Belgrano, Paraguay, Mendoza y San Lorenzo. Lo que vamos a tratar es de promover acciones, presentar inquietudes, propuestas también, para trabajar junto con la municipalidad, las autoridades, para mejorar el casco histórico de Rosario. La idea es que los vecinos de toda la ciudad se sumen a esta iniciativa y activar así una zona que sea ejemplo de convivencia en la utilización del espacio público. Nosotros ya hicimos la presentación para un interés municipal de la iniciativa. Estamos sumando voluntades. Tenemos mucha gente que está realmente muy interesada en realzar lo que es el casco histórico de la ciudad, trabajar en lo que es lo urbanístico, trabajar en lo que es la estrategia de convivencia, trabajar mucho en lo que es el servicio al turista. Ahora tenemos el Dakar, que es una coyuntura muy importante, digamos, en el camino que tenemos para recorrer de la asociación. Y que, bueno, de alguna manera Rosario sea presentada como una ciudad progresista, futurista, realmente que se ponga contenta cuando nos vengan a visitar y sea bien recibida. Somos de Tandil, venimos a pasear un poquito. Hermoso, hermoso, aparte, ninguno conocíamos. O casi ninguno creo que conocíamos, somos una pasadita. Así que estamos re contentos, nos encantó, nos encantó lo verde, la vegetación que tiene. Nuestros niñanos. Nuestros niñanos. No, no, no. No, no... No, no. No, no.